En sesión ordinaria, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley de fomento de la lectura y del libro. Si queremos apostar a un país de desarrollo, si queremos entrar en la ciencia, en la tecnología, si queremos mejorar la calidad de la educación, si queremos mejorar la calidad de los ciudadanos, tenemos que apostar al uso del libro, al uso de la lectura como una herramienta cotidiana en la formación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. Hay países que declaran un día de lectura en donde toda la población regala libros como un acto, digamos, de construcción de este modelo de conocimiento, como es el caso de España, donde hay días en que toda la sociedad se pasa regalando libros como un símbolo de valorizar esta herramienta extraordinaria para el tema del conocimiento, de la ciencia, del análisis crítico. Y por otro lado, también dentro de los sistemas educativos se plantea la lectura de libros como parte del contenido académico. Por lo tanto, presidente, este proyecto tiene una significación muy importante y valoramos porque ha venido de una construcción colectiva ciudadana. Suficiente mayoría queda aprobado y se remite a la Cámara de Diputados.